bueno como no se mira aquí para allá no hay casas y aquí para allá no hay nada imagínate o sea que estos son lugares y aquí asaltan y aquí asaltan, aquí están motos y todo también aquí es peligroso, hasta motos y aquí es mucha gente que viene a hacer las lechurías ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién por uno? ¿Nadie? ¡Nadie! Y se fueron a sopas que no se venden como que payasas hambre Esa es la mejor comida los otros Como dijo, son animales que odio para que limpien el mundo Ellos limpien lo que es eso Bueno y ustedes salimos otra vez Y no encontramos nada Aún todavía ¿Qué es eso? ¿Se escucha ruido? ¿Qué es eso? ¿Se escucha ruido? ¿Se escucha ruido? ¿Se escucha ruido? Allá como que andan viendo dónde va ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Vos lo oí estaban diciendo que vos lo tenés en tu casa o no? Yo no lo tengo en la casa, aquí así mire yo varios comentarios que hice a la chica, yo tengo en la casa. Eso fue con los no, pero nada que ver. Pueden ir a ver a la casa. ¿Y por qué lo voy a estar ocultando yo? Todo sale a la luz, tarde o temprano. Sigo, ¿no? Sí. Para. Vaya con vos, aquí tú, mira aquí. Entonces, ¿vamos a la casa del ojo? Sí, para que salgan de luz. Pues sí, para que salgan de luz, porque no tengo nada ahí. Porque si no, van a estar, ¿por qué no han ido a ver? Que vayan a ver. Volten, tal vez. Ya fuimos. Ya fuimos. Ya fuimos a buscar. No hay nada. Bueno, entonces, ¿estámonos ahí? En la tarde, en la mañana, en la mañana. Bueno, ahorita vamos saliendo. Y aquí tantas entradas que hay abajo. Yo digo que no se pierde, el que no conoce se pierde, digo eso. Sí. Porque hay un montón de entradas indecentes donde no es, y sabes dónde me llevo ese camino. No lo creo. Pero ¿qué gran? Todo esto queda mucho. Sí, no hay dinero. Me llevo a unos para que en el camino se pierda la mañana. ¿Puede pasar unos kilos? Sí Mira aquí hay más Entrás para allá Hay un montón Y mira Como se me mantiene Como una bajadita Y para allá hay otro camino Para allá Mira para allá ¿Puede pasar ahí? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar a los trabajadores? Hay una fecha en que se van a prender Vamos Vamos a ver el rey Vamos ¿Puede pasar este camino? Sí, el rey Me dicen que El lobo Como los kibis salen todos los días ¿Sabes qué? No, no, no No, no, no Hay un río entonces lobo Sí Hay zapatos tirados Uy Los zapatos se me vieron Sí ¿Qué es? Hay un montón de zapatos No hay zapatos ahí No hay zapatos ahí No hay zapatos ahí Están blancos Se pate por yo Porque mira, bien, bien Chino no te metas Se pate bien, bien Ahí la dejaron, mira Porque mira, está bien ¿Pero el sapo no es? ¿Y el cacho es blanco? Sí, sí, sí. Tiene sus chinos también, mira. Son bien bolsas, mira. Y de mujeres, ¿puedes creer solo mujeres? Son de mujeres, ¿verdad? Sí, solo de mujeres son. Mira, mira, solo de mujeres. Solo de mujeres, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hacen todas esas casas de mujeres? ¿Qué hacen todas esas casas de mujeres? Ah, a ver. Ahí. Tiene ese, mira. Pero eso es, ese es. Palanqueado. Pataquismo. Palanqueado. Palanqueado. Pero esos zapatos ya tienen como que tienen guías de estar tirados. ¿Ya? Sí, hijo. Están esperando. Llevaron agua. ¿No tiene como una semana que pasamos aquí, güey? ¿O ya tiene una semana? No. Cuando pasamos no había nada. No había nada. Pero no habíamos visto esto, güey. Ah, pero no había nada. 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 Continuemos. Bueno, ustedes. pero que montón de zapatos si atrasito también que me devolví que había una playera roja tirada y por qué no lo dijiste es que él era una playera blanca una playera blanca así como como ver la que carga rola no es el que andaba cargando era como de esos que no es como una playera blanca y aquí hay otro entrado y aquí hay otro otra allí encontraron a la muchacha aquí el día cuando encontraron a la muchacha nos hizo que no se haya con un niñito para adentro ahí la encontraron ahí dice la gente que la encontraron ese cañal me enseñan porque te pidieron que te dejen en salud y aquí hay otro ¿y tú? se lo dejaron encima aquí ¿por qué? sí, se lo dejaron encima esto quiere decir que aquí es peligroso sí este lugar es peligroso la gente tiene miedo porque entran acá porque como tiran así cosas de cuerpos de muertos pues lo vienen a tirar cuando la gente no encuentra y aquí porque también una persona que se desapareció casi solo en el cañal se lo va a buscar no en otra parte solo en el cañal y como ahorita los cañales ya están grandes y también aquí en este cañal fue donde violaron a una muchacha también pero ahora de ahí de la aldea el que sé que la metieron en este cañal es la gente cabal y la encontraron aquí el muchacho la tenía aquí el cañal la escondía pero el muchacho lo atramparon como metieron acá la sorpresa la muchacha es triste que era una de la mamá pero la estoy andando deslutera pero es como la cuando la se entra más como dos días es que aquí en el cañal y ya más entra y ahí ruedas como de cada rueda o algo mira mira y hay otros para allá y los otros para allá para allá también ve cuando encontramos una persona a buscar ¿qué que se pasa? mira el cañal desde el asfalto para acá venimos ¿qué? nada ni señas encontramos ¿qué encontramos? pero otras cosas que di onda aquí hay un cañal aquí hay un cañal ¿qué? otra ahí hubo otra entrada ¿viste? vale y ahí como una montaña se miraba de palo ajá ¿y ahí qué? ajá ve ¿y los otros? mira otra pero otras pero esas no están no están pero aquí hay un cañal pero aquí hay un cañal pero aquí hay un cañal mira mira aquí hay un trato para allá para allá hay recto mira 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 para allá mira ¿y allá qué es? bueno no sé qué hay ahí ¿sabes? como no lo conoce no no sabe hay un montón de trato no hay un cañal no sé hay un montón de trato no hay un montón de trato si se ve para abajo ya es una hora que ya no nos perdamos nosotros los referentes porque si no y ni cómo y ni cómo decir que dejamos señas o algo porque todo se mira igual bueno ustedes entonces nosotros vamos a continuar buscando a ver que más encontramos